En el mundo se hizo muy popular un videojuego llamado Bitum, el cual es una especie de battle royale por equipos donde solo se usan bombos para luchar. Hasta acá todo estaría bien, si no fuera porque de la nada empezaron a secuestrar gente y los llevaron a una isla desierta con los mismos explosivos con el fin de llevar dicho videojuego a la realidad. Donde la única regla es matar o ser asesinado. Y así empieza Bitum, resu... ¡Espera! ¿Me dejas decirlo a mí? ¡Dale, manito, porfa! ¡No te cuesta nada! ¿Qué? ¿Para? ¿Vos quién sos y cómo entraste a mi casa? ¿Me dejas decirlo o te lleno el cuerpo de plomo? Ok, ok, ok. Decilo vos, dale. ¡Genial! Con todo eso dicho, démosle inicio a Bitum. Resumen en 10 minutos, más o menos. ¡Empecemos! El anime comienza presentándonos a nuestro prota, Ryota Sakamoto. Un pelotudo de 22 años que dejó los estudios para jugar Bitum. Maltrata a su madre todos los días, cuando ésta le insiste en que consiga trabajo le dice que no necesita uno y como es un maltratador tiene a la vieja re cagada hasta las patas. Todo porque se divorció de su viejo y se consiguió un tipo nuevo, y el prota terminaría resguardándose en el juego. Donde no solo era bueno, sino que era el top 1 de Japón y estaba en el top 10 del mundo entero. Era súper conocido dentro del juego, donde hasta se casó con una rubia llamada Himiko. Pero... Un día sería secuestrado y despertaría en la isla donde no recuerda nada de lo que pasó, cómo llegó ahí, y un tipo empieza a perseguirlo intentando matarlo con las bombas. Pero no por nada, el prota es el top 1 de Japón en Bitum. Así que se las arregla como puede, lo mata, y a partir de acá comenzaría su aventura en la isla, donde obviamente va a conocer un montón de... Personas y secundarios. Como Taira, un señor que fue sorprendido por el prota mientras cagaba. El cual explicó lo que pasó en el avión antes de caer, donde les explicaron que hay diferentes tipos de granadas. Unas tienen temporizador, otras explotan al golpear un objetivo, otras te rastrean, algunas prenden fuego todo, bombas a control remoto, o las que al implosionar abren una especie de agujero negro. En el mismo avión, el prota parecía saber sobre el juego, y por eso le dieron una descarga eléctrica en la cabeza que le hizo perder la memoria. Y como este señor es buena gente, Sakamoto haría equipo con él y se volverían buenos compañeros. Luego está esta adolescente rubia de ojos azules, quien resulta ser Himiko, la novia virtual del prota. Uy, agradecido por el de arriba. Cuando nuestro protagonista dijo que esta era su novia virtual, me imaginé un hombre gordo de 130 kilos que vive en el sótano de su mamá en Detroit. Volviendo con la rubia, ella después de caer en la isla conoció a tres tipos más. El mercenario Masashi, el gordo Mitsuo y el maestro. Este último terminaría siendo asesinado por el mercenario, debido a que hace unas cuantas horas no dejaba de romperle las bolas. Así que F por el maestro. Más adelante la rubia intentaría escapar con Mitsuo, hasta que Masashi se entera de ello y empieza a perseguirlos. Por suerte lo pierden, aunque más adelante este gordo enloquece e intenta abusar de ella. Pero Himiko dice... No, yo llegaré virgen al matrimonio. Si alguien quiere abusar de mí, pues que muera. Así que activa una bomba contemporizador para suicidarse con él. El gordito al ver la bomba empezó a correr, y al ver lo cobarde que es, le termina tirando el explosivo matándolo. No diré F por este gordito porque en realidad me cayó mal. Luego tenemos a Nobutaka Oda, un viejo amigo del prota quien éste admiraba por ser tan popular, y a quien terminó cagando a piñas luego de que éste se acostara con la chica que le gustaba a Ryota, y desde entonces no se volverían a ver hasta la isla. Y éste estaría siendo equipo con una modelo llamada Hidemi Kinoshita. Después estaría Kosuke Kira, un psicópata de 14 años que también jugaba en Bitum, el cual después de violar y asesinar a dos mujeres, terminó en la isla junto a su padre maltratador al que terminó matando, y su abogado, que al verlo como es un cagón, salió rajando. Y seguido de eso llegaría el prota y Tyra. Verían la situación, Tyra se asusta y se dobló el tobillo lastimándose, y como el botija está loco, empieza una intensa pelea contra el prota, al cual lo acorrala y parece que lo va a matar, pero no. Sino que Ryota, tras golpearse la cabeza, empezó a pensar que estaba dentro del juego, así que peleó como de costumbre y le gana al pendejo, pero no lo mata. Sino que lo dejó tirado y le robó las bombas. Aunque no las podría usar a menos de que mate al dueño de las mismas, y mientras peleaban, Tyra le sacaría el chip al viejo muerto de Kozuke. Ah, porque no te contamos. El objetivo de la isla no es simplemente matarse entre sí, sino que les incrustaron chips en las manos, los cuales funcionan como radar para poder saber dónde se encuentran los demás, siempre y cuando se estén moviendo. Si están quietos, no van a ver un choto. Y los cuales se despegarían de sus manos una vez la persona muere, y juntando siete aparte de los que ya poseen, teniendo ocho en total, podrían irse de la isla. Y en el camino, encontrarían en un río el cuerpo del gordo que Himiko había matado en el día anterior, al cual Tyra también le quitaría su chip, también sin decirle nada al prota. Seguido de eso aparece Himiko, quien al estar traumada por lo que pasó con Mitsuo, ahora no quiere que ningún hombre se le acerque ni la toque. Así que cuando el prota intenta dialogar con ella, esta lo atacaría con su taser. Pero Ryota se la sabe y se defiende, para al final que ella misma se electrocute con su taser, quedando como una bella durmiente. Bueno, yo confío mucho en nuestro prota, de seguro no le va a hacer nada mientras duerme. Oye, mano, mano, ¿qué haces? ¡Mano, ¿qué haces? Después de ser electrocutada, se la llevaría con Tyra, donde posteriormente serían atacados por dragones de Komodo. Estos son como lagartos gigantes, o algo así. Uno de ellos logra morder la pierna lastimada de Tyra. Intentarían escapar como pueden siendo perseguidos por los lagartos gigantes, hasta que llegan a un edificio abandonado. Aprovechando el viento proveniente del océano, el prota activaría una de las bombas de gas venenoso de Himiko, para ahuyentar a los Komodos. Y digamos que no está tan bien, pero al menos tienen un techo donde dormir. Aprovechando el tiempo, el grupo intercambiarían información, porque parece que Himiko sabe la razón por la cual fueron elegidos para estar en dicha isla. Resulta que habían rumores de la llegada por correo de unas cartas, las cuales preguntaban si querían hacer desaparecer a alguien que odiarían. Si la respuesta era sí, simplemente debían rellenarla con los datos de dicha persona. Llegando a la conclusión de que todos en la isla, al parecer son odiados por al menos una persona que los quiere desaparecer. Himiko sospecha de sus amigas, ya que ellas le agarraron odio después de haberles presentado a una banda que abusaron de ellas. En el caso de Tyra, era odiado por ser el típico jefe garca, y el prota fue enviado a la isla por su propia madre. Tiene mucho sentido, porque este poco hombre lo único que hacía era gritarle, discutir con ella, insultarle, rompiendo poco a poco su corazoncito. Vaya, vaya tremendo hijo de... Y mientras hablaban, sentirían el radar de alguien más, que los detectaría y sería nada más. Y nada menos que el mercenario. Quien empuja al prota por el barranco, le cortaría la mano a Tyra y secuestraría a Himiko. Ryota, al volver después de la caída, encontraría el celular de Himiko. Al agarrarlo, reconocería la foto de ella haciendo cosplay de su personaje de Bitum, dándose cuenta de que ella es con quien se casó en el juego, y furioso porque estaba enamorado de ella a pesar de que nunca la había visto en persona, va a buscarla y... Ufff. Después de salvar a su waifu, enfrentaron al mercenario y su compañero, que... Este se muere en cero coma, así que no importa mucho que digamos. Y luego con una de las granadas tóxicas de Himiko, y su ayuda, finalmente matarían a Masashi. Se quedarían con sus chips y granadas, pasarían la noche ahí, Himiko al ser salvada por el prota empezó a sentirse más segura con él y empezaría a confiar más en él mismo, y hasta acá... Todo bien. Si no fuera porque la rubia, en la madrugada, despertó y vio a alguien, así que cagada hasta las patas, pegó tremendo grito de monachina. Juntos se pondrían a buscar, y resulta que quien los estaba acosando por la noche, era esta mina, Shiki, a quien le faltó un brazo y está en la isla desde el anterior juego. Porque sí, seis meses atrás, también secuestraron personas y la llevaron a la isla, y ella era una de ellos. En la isla, se había reencontrado con este tipo, Masajito Date, un doctor a quien ella respetaba, el cual la había engañado diciendo que estaba enamorado de ella, para cuando le faltara solo un chip, traicionarla e intentar matarla. Pero solo le arrancó un brazo, y este consiguió irse dejándola en la isla, y está sobreviviendo como puede desde entonces, y como pasó con Himiko, también desconfiaría a una banda de los hombres por traicionarlas, así que tampoco quiere muy cerca al prota. Luego de esto, se irían de nuevo a su base, donde habían dejado a Tyra. Pero cuando llegan, se encuentran a este tipo, el mismo doctor del que Shiki les había hablado. Pero como nunca le había dicho su nombre, realmente no lo reconocen. Y al parecer, lo volvieron a traer a la isla, y como pasó con Shiki, este intentaría engañarlo, para cuando ya no le falten más chips, poder matarlos, y escapar como la primera vez. Para eso, se ganó la confianza de Tyra, tratando sus heridas, y como el prota es muy ingenuo, digamos que también se la creyó, y directamente le dijo que tenía tres chips, aparte de los suyos. El tipo de bombas que poseían, y sí, tremendo tarado. Mano, mano, relájate, que luego te desmonetiza YouTube, y andas llorando porque no tienes para comer. Luego de conocer a Date, y ver que este poseía explosivos a control remoto, se irían a buscar las provisiones, que llegaban diariamente a la isla. Pero como no eran los únicos muertos de hambre, otros grupos de personas, intentaban ir por el mismo objetivo. Nuestro protagonista junto a su equipo, fue a buscar la maleta de provisiones, que también estaba en la mira de Oda, y la modelo. En ese momento, Sakamoto se juega el cuello, peleando contra su viejo amigo de la secundaria, hasta que, finalmente queda en el piso por el cansancio. Nobutaka se lo lleva, y Kira, el niño psicópata que tiene de nombre, por el apodo del prota de Death Note, aprovecha para robarse el bolso, con explosivos del prota, que anteriormente este le había robado. Por otro lado, Himiko estaba peleando contra Hidemi, hasta que Date, les tira una bomba al lado, con la intención de matarlas a las dos, para quedarse con sus chips. Haciendo que la modelo escape, y digamos que la rubia protagonista, notó la verdadera intención del doctor, así que estuvo con cara de, mmm, este tipo me parece raro, seguramente es malo, malo. El grupo derrotado decide volver con Taira, el cual debido al veneno del dragón de Komodo, que lo mordió el día anterior, sus heridas no terminaban de sanar, y necesitaban medicamento, así que fueron donde Shiki. Pero, como dije hace rato, Date fue quien traicionó a Shiki, y cuando esta se enteró de que volvió a la isla, enseguida le avisó a Himiko que se alejen de él, pero ya era un poquito tarde, porque este estaba con el prota, y le había dado el maletín, con una bomba de control remoto dentro, con la intención de matarlo. Fortunadamente, llega Himiko para advertirle, pero antes de que pudiera hacer algo, la bomba explota. Y luego del prota, ahora Date intentaría matar a Himiko, pero se le metería en medio Shiki, para buscar venganza, quien lo atacaría con las bombas de la rubia, y Date empezaría a correr gritando, pidiendo que no lo mate, pero era todo una trampa, porque Shiki lo siguió, y como él tenía bombas a control remoto, que habían plantado con anterioridad, también la hace explotar, y ahora sí, dice Date, te toca morir rubia. Oh. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo. Hijo de puta, seguís vivo. No contaban con mi astucia. El tema, es que sí, el prota se salvó, y regresó para salvar a su waifu, y Date empezó con el mismo plan, de correr gritando, pero como el prota no es boludo, antes de hacer su aparición épica, había investigado la zona, y ya sabía dónde estaban las minas plantadas, así que las movió de lugar, y cuando Date las hizo explotar para matar al prota, termina implosionándole al lado, así que es derribado, y más tarde, llegaría también Shiki, con la intención de matarlo. No es por nada, pero tus bombas de mierda no consiguen matar a nadie, y Shiki, como no puede matarlo, decide cuidar de Date. Sí, al tipo que la traicionó, e intentó matarla en varias ocasiones, e incluso la arrancó un brazo. Pero bueno, cada uno con sus relaciones tóxicas, yo ahí no me meto. Luego de la intensa pelea, Sakamoto y Himiko volverían con Taira, quien enloqueció. Resulta que lo dejaron solo cada vez que se iban a pelear con alguien, o a buscar suministros, y como estaba herido, andaba con tremenda ansiedad pensando que lo iban a abandonar, y que encima tenía las heridas casi por infectarse, y por esto mismo empezó a alucinar hasta enloquecer, y con un giro inesperado, terminó convenciéndose a sí mismo, de traicionar y asesinar a nuestros protas, robarle sus chips, y escapar él solo. Top 10 traiciones más inesperadas del anime. Como Taira estaba empeñado en asesinar a nuestros protas, se alejaría de la base, y tiraría sus bombas acosadoras, pero cuando la bomba tiene un objetivo, ésta no explotará hasta tocar a la persona, así que si alguien más la agarra, puede desactivarla. Y eso pasó, cuando la bomba iba para el prota, Himiko la desactivaba, y cuando iba para ella, nuestro héroe la desactivaba. En ese momento, el viejo traidor empezó a desesperarse, y a correr, y entre los gritos de Himiko y Ryota diciendo, Oye manito, hablemos, solucionemos esto como personas civilizadas. El gordito no escucha nada, y cae, para luego ser rodeado por varios dragones de Komodo. Uy, amiguitos, creo que ya valieron madre. Taira arrepintiéndose por haber traicionado a nuestros protagonistas, y sabiendo que no podrá escapar de ésta, usa la última bomba que le quedaba para reconocerse a sí mismo, con el objetivo de suicidarse, y muere cargándose a todos los dragones de Komodo. F por Taira manos, F por Taira. Tras su muerte, Himiko y Ryota se quedan con su chip, y con éste ya solo le faltaría uno solo, para que uno de los dos pueda escapar, y Himiko dice, matame y quedate con el mío si es capaz, pero no seas boluda, le dice el prota, vamos a escapar los dos juntos o ninguno. Y luego de un beso, dormir juntos y enamorarse en persona de la misma forma que se enamoraron en el juego, termina Bitum. Y aquí habría una segunda temporada, si tan solo no lo hubieran cancelado para siempre. Pero bueno, Muchas gracias a Aarón y Zaguirre por participar en este video, en este especial, por aceptar venir y saludar a la mafia. No, que quito, a ti te doy las gracias por invitarme a participar en un video de tu canal. También en mi canal hicimos un video colaborativo, el cual está muy bueno, así que vayan a verlo, o si no, le lleno el cuerpo de plomo. Y ahora mandaría saludos a los que adivinaron los personajes en las historias de Instagram, que eran Ryota y Himiko, pero si les soy sincero, nadie los adivinó. Así que estén atentos a si subo otra historia para adivinar un personaje y más suerte para la próxima, no sé. Ahora, bañense. Chao.